¡Viva! El otro viva es para los ministros, para nueve ministros de la Suprema Corte que dijeron que nuestros matrimonios son constitucionales y que tenemos el derecho de adoptar. ¡Que vivan los ministros! ¡Que vivan! Hace unos días el Cardenal Sandoval de Guadalajara hizo unas declaraciones espantosas abominables y obscenas contra nosotros, homofóbicas pero realmente que invitan a la gente a que nos odien a que nos odien y que nos quiten derechos. El Cardenal hizo también declaraciones en contra del jefe de gobierno, de Marcelo Gran diciendo que él había subornado a los ministros de la Corte. ¡No le importa su presencia! Ya el jefe de gobierno puso una demanda en contra de él y yo creo que eso es muy valiente de un político y quiero pedir un viva también por Marcelo. ¡Viva! ¡Viva! Y finalmente me da mucho gusto que también se estén haciendo la prueba VIH que ya se hayan quitado esos temores absurdos y que se hayan quitado esos miedos para hacerse la prueba yo creo que es momento de hacerse la prueba y que todos conozcamos y así como todos salimos del clóset de la sexualidad tenemos que también salir del clóset del VIH y decirlo. Yo ya lo dije yo también ya salí del clóset mientras era funcionario y bueno pues ya pronto me voy a estar casando y aquí está mi novio ¡Viva! Bueno pues pronto le estaré anunciando pero sobre todo es un festejo es un festejo para conmemorar nuestros derechos en este momento histórico que hemos estado viviendo el 2010 pasa a la historia a la historia de muchos derechos que estamos ganando pero todavía faltan muchos por ganar pero sigamos celebrando, sigamos festejando y sigamos bailando ¡Muchas gracias! ¡Vivan todos ustedes! ¡Y todos ustedes! ¡Viva! También queremos agradecer la presencia de todos los colectivos de la comunidad lésbico LGG, DTI, I, I de todos los partidos políticos de todas las familias que nos están acompañando también no olvides decir que Jorge es director de la Fundación AIDS Health Foundation que promueve junto con el gobierno de la ciudad la detección oportuna las pruebas y hay que hacerse con el Sida pues a seguir disfrutando Gracias ¡Bravo! ¡Música, DJ! ¡Yay! ¡Yay!